Con Daniel Rosato, presidente de Industria PyME Argentina, IPA. Rosato, buenas noches. Farach, que ahora lo saluda. ¿Qué tal, Farach? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por estar en contacto con nosotros. Por favor. Rosato, uno de los temas que nos moviliza en términos de agenda periodística fundamentalmente es la actividad industrial y fundamentalmente cómo están las PyMEs en estos momentos. Y de ahí la consulta para tratar de entender a través suyo cómo es la situación, cuál es la lectura que usted tiene de este momento. Bueno, en este momento estamos en una recesión muy profunda que esta recesión es producto justamente de la falta de poder adquisitivo de los trabajadores, la pérdida de ese poder adquisitivo que ha llegado al 25%. Esto sin ninguna duda repercute en las góndolas y a su vez menor producción, menores ventas. Y esto fue conllevando en todo este tiempo, último tiempo, primero ha afectado a sectores más sensibles de las PyMEs industriales como por ejemplo el sector textil. El sector textil es un... Sabemos que hay en la Argentina hay 5.000 industrias textiles de las cuales y 10.000 confesionadores. Este sector hay un 20% en riesgo a corto plazo. Ya estamos viendo en el sector suspensiones donde están trabajando menos días a la semana. Y esto se va a agravar sin ninguna duda, como en otros sectores también. Se van a agravar las medidas que ha tomado el gobierno referente a la apertura indiscriminada de importaciones que creemos que lo hizo para buscar bajar la inflación, poner en condiciones más competitivas a la Argentina, que nosotros consideramos que eso realmente es un error, porque la Argentina viene, la industria argentina viene desde enero en un proceso de baja de precios, que justamente es producto de una falta de demanda que existe. Y que estas importaciones indiscriminadas que ha favorecido justamente el gobierno a los importadores quitándole impuestos o dándole más facilidad para importar. Lógicamente eso es muy riesgoso porque esto ya ha ocurrido en la Argentina y se vuelve a repetir el mismo escenario que en la década del 90 donde teníamos inflación cero, logramos porque el gobierno va a lograr bajar la inflación sin ninguna duda a base de recesión, pero teníamos inflación cero con un 25% de desempleo, una crisis social muy grande que, bueno, eso con el tiempo no tuvo, no prosperó, no tuvo éxito porque no había una política industrial. Bueno, ahora estamos en ese mismo camino, es decir, no tenemos, no hay una política industrial, no hay ningún proyecto, al menos el sector PYME industrial está un poco desorientado porque no ve previsibilidad, no ve el futuro, porque esta apertura hace que realmente vengan productos terminados del exterior, en muchos casos sabemos que el precio dumping y que va a generar pérdida de miles de empresas PYME a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no podemos competir. No podemos competir la Argentina porque tenemos insumos difundidos que valen más caros que en el exterior, de dos a tres veces más caros, porque tenemos un costo de energía que está por encima de un 50% del precio internacional. Es decir, se da una situación donde la Argentina no es competitiva. De hecho, de hecho hemos perdido 580 PYMES industriales manufactureras en el último año, justamente producto de que los insumos en dólares en Argentina nos han aumentado, tenemos un dólar relativamente atrasado que desfavorece, justamente o no favorece la competitividad para las PYMES que pueden exportar, ¿no? Ustedes como entidad PYME ¿tienen algún grado de interlocución en el Ministerio de Economía? Porque al fin y al cabo la línea de mando pasa fundamentalmente del Ministro Caputo para abajo. ¿Ustedes han logrado en alguna oportunidad reunirse con algún funcionario del Ministerio de Economía? Bueno, sí. Nosotros nos hemos reunido con el Secretario PYME, nos hemos reunido en la Secretaría de Industria con Daniela Ramos también. Nos han recibido muy bien. Fuimos de varios sectores de la industria, diferentes sectores de la industria, fuimos a plantearle los problemas que tenemos, el problema del costo energético, el problema de los insumos difundidos, el problema que tenemos para importar, pero realmente no hemos tenido ninguna solución a los problemas que fuimos a plantear. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también de que las decisiones políticas en todo esto no pasan por esa Secretaría, sino pasan por el Presidente o el Ministro Caputo, ¿no? Ministro de Economía. Que ahí parten las decisiones de qué realmente, cuál es el rumbo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos pedido hace 60 días una reunión con el Ministro Caputo para justamente plantearle los problemas y ver si le encontramos alguna posibilidad de regenerar un freno a toda esta escalada de aumento de precios. Más que nada hablamos también de la energía, ¿no? donde muchas pymes el costo a la energía les pega muy fuerte y lógicamente y están atravesando situaciones complicadas. Pero no hemos tenido respuesta realmente del Ministro de Economía todavía, así que estamos, seguimos insistiendo, estamos, vamos a ir también a reunirnos con los legisladores porque nosotros creemos que la Argentina también necesitamos leyes, leyes que definan una política industrial, leyes que digan, por ejemplo, una ley que en un país productor de energía que no nos venden la energía en dólares, ¿no? Nosotros, las facturas del gas, por ejemplo, nosotros las pagamos, nos vienen dólares, no en pesos. Entonces, eso también, digamos, quita un poco de previsibilidad a futuro porque no sabemos realmente, de acuerdo a las variables económicas, ¿qué va a pasar con el dólar más adelante? Para el que exporta necesita tener una seguridad de cuál va a ser su costo y para que no exporte y para que depende del mercado interno también. Uno de los problemas que ha tenido la Argentina siempre fueron las variables económicas, fueron los costos de los insumos, las variables de los costos de insumos fundidos que fueron en dólares y fueron extremadamente de un extremo al otro, ¿no? Es decir, siempre han aumentado en forma excesiva, eso generó falta de previsibilidad y eso también distorsionó el mercado, generó especulación, generó aumentos de precios desproporcionados, nosotros somos conscientes que la Argentina los formadores de precios había un cálculo de un dólar, se vendía un dólar de dos mil, por eso estaban los precios sobrevaluados y bueno, esto no fue así, se fue revirtiendo y bueno, y ahora estamos al revés, es decir, antes la prueba está en lo que está pasando con los precios, ¿no? Mismo con los países de Mitro, antes venían los turistas, venían todos a comprar a Argentina porque Argentina barata, Argentina pasó a ser cara y van todos al exterior los argentinos a comprar. Entonces, todo esto lo que nosotros necesitamos, hay cinco puntos que son clave en esto, mercado interno, mercado externo, la energía, los insumos difundidos que son fundamentales y la regulación del comercio exterior. Hoy tenemos un comercio exterior con las importaciones discriminadas que viene de todo y con falta de controles hasta fitosanitarios. Esto ya ocurrió en Argentina, está la experiencia, nosotros hablamos todos de la experiencia. Teníamos, cuando tuvimos importaciones indiscriminadas sin controles fitosanitarios hasta llegamos a tener problemas que venían los juguetes, no sé si recuerda, contaminados y hubo decomiso de juguetes, se privaron las importaciones, intervino el INTI, hubo un reglamento que había que cumplir, bueno, los controles correspondientes, bueno, eso ahora se está anulando nuevamente, es decir, así que, es decir, acá hay, ahora se han salido también los canales rojos, se han salido los canales rojos en determinados productos que eso es peligroso porque no sabemos lo que viene, entonces se buscó de, bueno, de hacer economía o bajar el déficit restringiendo y achicando esos controles que tenía el Estado, que tiene el Estado, que son muy importantes para también la competitividad, ¿no? Que hacen, que hacen una, o mejor dicho, que hacen una competitividad más leal y justa, ¿no? Quiero aprovechar este contacto, Rosato, y entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo en términos de lo que significa la falta de controles y el ingreso indiscriminado de importaciones, pero uno de los ejes de los últimos días del discurso de los dirigentes de la Libertad Avanza, más allá del escepticismo que en términos de posicionamiento tiene el presidente Javier Milley es la importancia de la votación en diputados de él, la denominada Ley Bases. Como dirigente pyme, como dirigente industrial, ¿hay algún punto, algún capítulo de la Ley Bases que a ustedes los ayude, que a ustedes les genere algo de expectativa? Bueno, mire, por un lado la reforma laboral, yo no diría si todos los puntos están bien, hay puntos que a lo mejor se ven afectados a los trabajadores, pero la reforma laboral era necesaria para corregir algunos puntos que ha afectado mucho a las pymes en cuanto a seguridad jurídica, ¿no? Que tiene que ver también con los abusos que existían sobre una pyme cuando se le hacía un juicio por una cosa o por otra que nosotros lo denominamos como injusto, ¿no? Y creo que esas cosas se corrigen en esta modificación de la reforma laboral, entiendo de que también es muy importante el pago de las indemnizaciones, porque acá no se trata de no pagar indemnizaciones, sino respetar el mismo, los montos que sean los mismos, lo único que se le da la posibilidad a una pyme que a través de un aporte a un fondo que esto realmente esté cubierto ya de indemnización del trabajador en el momento que se requiera, ¿sí? No sé, realmente... ¿Usted cree que va a haber una predisposición de parte de los gremios para acordar este esquema de desempleo bajo el formato que está impulsando este proyecto de ley que tiene que ser tratado ahora por el Senado? Mire, yo creo que en algunos puntos no, en algunos puntos los gremios no van a estar de acuerdo, el tema, por ejemplo, el pedido prueba, pienso que por ahí no están muy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero entendemos de que... y lo mismo que también para aquellos que comienzan que ponen hasta cinco empleados que van en el formato este se toma la gente mediante tienen que ser autónomos, bueno, realmente que es un formato o es una una medida que no creo que estén muy de acuerdo los gremios, ¿no es cierto? Pero entendemos que la verdad que se requería una reforma para que muchos, muchas pymes puedan tomar nuevos empleados y sin pensar que van a tener un juicio, es decir, hubo, nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? Es decir, y creo que, bueno, algo de esto va a ayudar, que haya puntos en desacuerdo ninguna duda, pero yo creo que acá más de la ley laboral que yo reconozco que muchos colegas también, muchos muchos industriales de pymes lo toman como una prioridad, yo creo que no es la prioridad, la prioridad es la industria, es decir, es la competitividad, es generarle a las pymes herramientas para que puedan ser competitivos, es decir, poner al país en condiciones competitivas en la industria, es decir, nosotros si tenemos el problema que los insumos difundidos van en dos o tres veces más caros que en el exterior, tenemos un costo de energía que vale más caro, nos aumentan los impuestos, ¿por qué no? ¿por qué? el gobierno tiene que, hay que sacar leyes para regular, comenzar a trabajar en la regulación de todos estos insumos, costos de insumos que hacen que el país sea un país caro, ¿sí? y no competitivo, yo creo que hoy tener una reforma laboral, francamente, como creen, como yo estoy escuchando, que dicen muchos diputados, que esto va a generar un boom de nuevos puestos de trabajo, yo no creo que esto vaya a ser así, yo creo que la Argentina lamentablemente estamos yendo en una, se va a seguir profundizando esta recesión, cuando Argentina levante el cepo, realmente nos vamos a encontrar con una invasión de productos importados que va a ser determinante para que muchas pymes y muchas industrias en la Argentina cierren, desaparezcan, como ya ha ocurrido, entonces me parece que acá que la prioridad es pensar cómo hacemos para producir, ser competitivos y acompañar este desarrollo industrial que tenemos en la Argentina futuro, que viene en la mano del sector energético, y que el Estado, o mejor dicho, esta ley está favoreciendo también las grandes inversiones cuando las pymes no tenemos, los legisladores no se han preocupado en sacar nada a favor de las pymes, es decir, creen que con solamente la reforma laboral vamos a solucionar el problema de la industria y de las pymes en la Argentina y no es así, es decir, acá hay cosas que están muy por encima también de la reforma laboral que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, Daniel Rosato, le agradezco el contacto con Punto de Referencia. No, gracias, muy buena noche. Daniel Rosato, presidente de Industrias Pymes Argentina, IPA, acá con nosotros en Punto de Referencia.